Anuel AA es conocido por ser un fanático de los autos y por tener una impresionante colección de vehículos de lujo. Algunos de los autos que se han visto en sus redes sociales incluyen marcas como la Amorgini, Ferrari, Rolls Royce, Baclaren, Porsche, BMW y Mercedes Benz. Según algunas publicaciones en sus redes sociales se sabe que tiene una impresionante colección de vehículos de lujo, de los cuales te hablaré a continuación. En esta ocasión te traigo los 10 mejores vehículos de Anuel AA. Sin más que añadir, comencemos. BMW i8 es un automóvil deportivo híbrido enchufable de la marca alemana BMW. Cuenta con un motor eléctrico y otro de gasolina que en conjunto producen 369 caballos de fuerza y es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 4.4 segundos. Número 9. Lamborghini Aventador SBJ. Este es un superdeportivo de edición limitada de la marca italiana Lamborghini. Cuenta con un motor V12 de 6.5 litros, el cual produce 770 caballos de fuerza y alcanza una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Número 8. Lamborghini Huracán Performance. Este Lamborghini cuenta con un motor de 10 cilindros de 5.2 litros, el cual produce 631 caballos de fuerza. Además, cuenta con un sistema de aerodinámica activa ALA, el cual mejora su rendimiento en la pista. Número 7. Lamborghini Urus. Es un SUV deportivo de lujo de la marca italiana Lamborghini. Cuenta con un motor V8 biturbo de 4 litros, el cual produce 650 caballos de fuerza y es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 3.6 segundos. Número 6. Ferrari 488 Spider. Es un automóvil deportivo descapotable de la marca italiana Ferrari. Este cuenta con un motor V8 turbo de 3.9 litros, el cual produce 661 caballos de fuerza y es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 3 segundos. Número 5. Rolls Royce Ghost. Es un sedan de lujo de la marca británica Rolls Royce. Cuenta con un motor V12 de 6.75 litros, el cual produce 563 caballos de fuerza y ofrece una experiencia de conducción sumamente confortable y refinada. Número 4. Rolls Royce Great. Es un coupé de lujo de la marca británica, que cuenta con un motor V12 de 6.75 litros al igual que el anterior, solo que este produce 624 caballos y ofrece un diseño elegante y sofisticado. Número 3. McLaren 720S. Es un automóvil deportivo de la marca británica McLaren. Cuenta con un motor V8 biturbo de 4 litros que produce 710 caballos de fuerza y es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.9 segundos. Número 2. Porsche 911 GT2 RS. Es un automóvil deportivo de la marca alemana Porsche. Cuenta con un motor Boxer de 6 cilindros y 3.8 litros, el cual produce 700 caballos de fuerza y es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.8 segundos. Número 1. Mercedes-Benz G63 AMG. Es un SUV de lujo de la marca alemana Mercedes-Benz. Cuenta con un motor V8 biturbo, el cual produce 585 caballos y ofrece un diseño clásico e imponente. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó por favor recuerda dejar tu like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.